... Román, muy buenas noches. Hola Sebas, Ornella, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Así es, estamos aquí desde el corazón geográfico de la provincia de Mendoza, en su capital, y en la calle más emblemática, o por lo menos que en los últimos años ha tomado una relevancia preponderante a través de sus locales, su gastronomía y su gente, y por supuesto los turistas que llegan no sólo los fines de semana o en épocas de pico de turismo, sino habitualmente ahora. Sebas, Ornella, estamos viviendo en la provincia de Mendoza ahora, por una cuestión diferente venimos, pero también lo venimos a mostrar. Bueno, están en la previa. Justamente con este boom. Claro. Están en la previa del Partido de los Pumas. La previa del Partido... Exactamente, pero también es importante marcar cómo se vive de este lado de la Argentina, pegadito a la cordillera, y la aluvión de turistas extranjeros a partir del cambio que beneficia a nuestros vecinos. Estamos hablando, por supuesto, de los chilenos y también los brasileños que no dudan en llegar. Hoy nos comentaban, cuando llegamos temprano con Edu, Sebas, Orne, los taxistas del aeropuerto Plumerillo, aquí en Mendoza, que permanentemente están rotando y han tenido que contratar, no sólo personal, sino comprar unidades nuevas para hacer los traslados, por supuesto, desde el aeropuerto hasta las distintas localidades que están lindantes a la cordillera. Es impresionante el boom que se vive a partir justamente de esta diferencia cambiaria que beneficia a ellos. Y bueno, inclusive entonces se suma también lo que tiene que ver con mañana, con el Partido de los Pumas, que ha traído de las 36.000 localidades disponibles, 20.000 fueron compradas fronteras afuera de Mendoza. O sea que eso se suma también a lo que tiene que ver justamente con lo que pueden ver ahora en estas horas de la noche, que es temprano todavía, a pesar de la temperatura, la cantidad de gente que hay. Román, buenas noches. Contanos un poco cómo se está viviendo la previa de este evento de gran relevancia, que vos recién lo mencionabas, Sebastián lo anticipaba también, que tiene que ver con los Pumas que enfrentarán a los All Blacks mañana, ¿no?, en el Estadio Malvinas Argentinas, allí en Mendoza. Sí, exacto. Bueno, localidades completamente agotadas. Es la primera vez que los All Blacks, por supuesto, el seleccionado de Nueva Zelanda, va a jugar de visitante aquí en Mendoza. No lo había hecho, sí, Sudáfrica y Australia en este torneo que juegan los Pumas el seleccionado argentino de rugby hace muchos años, que involucra justamente a las tres naciones más importantes del mundo y ahí se han metido también los Pumas. Será la primera vez entonces que jueguen acá. Lo han hecho en Vélez, lo hicieron en Ferro, lo hicieron en River, pero nunca saliendo de Buenos Aires y también en La Plata. Así que es todo un aliciente para el mundo del rugby que viene a ser jugar contra los mejores de los mejores de la historia y más horne, teniendo en cuenta que este año es el Mundial. Nada más y nada menos que es una parada importante para el equipo argentino. Mañana juegan por la primera fecha, ¿no?, del Rugby Championship. Sí, exactamente. 4 o 10 de la tarde, aquí en el Estadio Malvinas Argentinas. Va a ser una jornada agradable, como habitualmente sucede en Mendoza, por más que haga frío en el invierno, va a haber sol y hay un par de sorpresas para la Argentina, algunos cambios. Es un proceso que tiene al frente a un entrenador australiano, algo que no es habitual en la Argentina. Estaba Mario Ledesma hasta el año pasado, hubo un recambio ahí y se preparan de cara justamente a un gran desafío que será el Mundial en Francia, donde la Argentina debuta con nada más y nada menos que con Francia. Así que es un momento importante para el rugby argentino que se combina justamente con esta plaza y se presenta. Le voy a hacer una pregunta a las chicas. Chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estamos en vivo para Canal 20. Hola. ¿Son de acá, de Mendoza? De acá, de Mendoza. Bueno, ¿y cómo están viviendo toda esta gente que viene no solo por el partido, sino turistas de Brasil, de Chile, del resto del país? En realidad estamos acostumbradas, por lo menos nosotras, Tesa que labura también en el turismo, estamos acostumbradas a ver un montón de gente, así que obviamente los recibimos bien con todas estas propuestas que están acá en Mendoza, que son bastante agradables y bastante lindas. Y por el rugby, mañana juegan los Pumas acá, ¿sabes? Sí, se va, espera, sí, te escucho. Román, Diego de Luca te saluda. Quería preguntarte a modo personal, bueno, ¿qué expectativas se tiene por parte del seleccionado nacional de cara a este torneo? Que como vos bien decías, no es la primera vez que se disputa, pero sí fuera de Buenos Aires. Bueno, las expectativas están muy cifradas justamente en lo que pase para probar los últimos ajustes de cara al Mundial. Obviamente enfrentar a los mejores del mundo, de toda la historia del rugby, como son los hombres de negro, es un gran desafío en sí y es muy motivacional. Más allá de que Cheica quiera probar y haya llamado a jugadores experimentados y a otros nuevos de este proceso que se está justamente gestando y que va a tener en Francia el epicentro, ¿no? Bueno, la idea es ver de qué manera pueden responder. Recordamos qué pasa con los All Blacks. Dos veces nada más le ganaron los Pumas a este seleccionado, una el año pasado y otro en pandemia, en el 2020. Y en la Argentina el resultado más cerca fue en el 1985 en un empate. O sea que la distancia entre los dos seleccionados es muy amplia, sin embargo en los últimos años se fue asicando y por fin la Argentina le pudo ganar. Nadie viene con la expectativa acá de que mañana los Pumas ganen sí o sí. Vamos a ver cómo se desenvuelve el partido, pero la idea es ver que tengan un buen rendimiento, que no haya lesionados y bueno, también se apela a sorpresas. Tampoco viene a ver qué pasa la Argentina. Los Pumas van a salir a ganar, pero va a ser un partido muy difícil porque los All Blacks no están apuntando solo a este torneo, sino que directamente tienen en la cabeza llevarse la Copa de Francia en el mes de septiembre. Román Iglesias en la noche, Mendocina, lo que será la premia de este partido, como vos bien decías, y también la premia de las vacaciones de invierno. Román, gracias. Hasta luego. Por supuesto. Un placer. Hasta luego. Gracias. Gracias.